Hola amigos que tal como estan, empezamos con un video de mas, ahi tenemos a una monita estas bien mona, sabes que es eso? que estas bien bonita ya ves, ah ya ves, ya estaba enojada quienes dicen mono para decir que esta bien bonito? los españoles creo yo bien creo que si si, si, si entonces la Fabi esta bien mona aqui es ofensa muchacha no es ofensa, es como que te digan que te parece un mono prácticamente no es como que, ay me cayo mal y me voy a llorar no, simplemente que saber que diran saber porque lo diran, pero aqui estamos bueno amigos, empezamos con un video mas hoy, 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 hoy va a ser la primera vez en dos años casi que Fabi va a salir a un lugar algo lejos y por un buen rato van a ser aproximadamente 5 horas sin Jaden obviamente Fabi ya ha salido antes sin el nene pero hemos ido, si pues me refiero a que hemos ido a la nueva a comprar comida y regresamos así como los víveres, así nos directamos una hora, hora y media tal vez este, también hemos ido a ser mandados, yo y Fabi oh Fabi me ha dejado el nene por unas dos horas o por unas dos horas he salido yo también, le he dejado el nene a veces por un día completo porque yo he salido un viaje más largo a veces pero Fabi si nunca había dejado el nene solo o sea, sin yo estar aquí en la casa ni ella por mucho tiempo máximo se ha quedado él solo dos horas así, así, así así está bien sí, así nos va más rápido no, a mí eso también es nada mira, vamos a ser sinceros yo la verdad no sé creo que sería como te guste a ti porque a mí me gustas de las dos maneras pues te digo ahí como tú quieras porque yo lo veo bonito, sí pero si te lo haces de la otra manera también lo veo bonito solo que es diferente sería cuestión de de ti sí, ahí está bien está bonito bueno, entonces entonces hoy Fabi sale sin el no, no ¿cómo te sientes? ¿te sientes nerviosa que lo vas a dejar solito? sí, me siento ah, no sé porque por aquí pero lo vamos a dejar solito sí y bastante no, bastante sí, capuchito van a ser como unas cinco horas máximo seis entonces pero ay, no es que aún no vamos a salir no puede entrar mírme lo queríamos llegar pero como vamos a ir al cine ya ustedes este video va a ser largo vamos a ir al cine a ver la película de Spider-Man hoy es 17 no fuimos al 15 porque el bebé estaba enfermo todavía yo tenía yo iba a ir tenía una entrada compradita para el 15 pero como el bebé estaba enfermito todavía no estaba bastante enfermo pero estaba así un poquito entonces decidí no ir y quedarme con él entonces ya que está curadito el 16 ya estaba como más liviano dije yo para mañana no tiene nada ahorita no tiene nada bueno, sí tiene un poquito de gripe pero al menos al menos ya no está empachado ni tiene fiebre entonces eso pues es un alivio para nosotros ya solo tiene un poquito de tos a veces tos pero ya para entre unos días ya quedó con su remedio siempre se la está dando así que vamos a ir y esa sería la primera vez que Fabi sale sin el nene realmente es algo bueno para ti porque ya ya van dos años de que Fabi pues ha estado con el bebé y no no se ha dado el lujo digamos de salir y dejar al nene solo porque bueno yo no me siento bien dejando al nene solo ahorita porque ya está un poco más grande ya está como ya se ha llevado ¿sabes por qué me animo a dejarlo? porque se lleva muy bien con la gris incluso a veces cuando nosotros lo regañamos rápido se va con la gris para que ella lo cargue y lo contiemple entonces él se siente como él se siente a la gris él se siente como ya como de la familia digamos ya tiene una confianza grande ya tiene una confianza grande entonces por eso es que me animo a dejarlo si no no lo dejaría solo ¿qué? no no podría dejárselo a mi mamá porque ella está muy grande para hacerlo aparte no sería correcto o responsable yo tu mamá aún está más joven que mi mamá quisiera bueno mi mamá mi mamá quisiera hacer el favor pero ella ya está muy grande mucha ya no puede no es porque ella no es porque ella no quiera sea muy grande pero igual este igual este ¿cómo se llama? vamos a ver cómo nos va al ratito vamos a estar llamando la gris para que nos para que nos diga qué está haciendo el nene para que nos diga si obviamente va a llorar porque no va a estar pero al final pues él se calma rapidito bueno amigos continuamos en un momento bueno aquí andamos llevamos de camino llevamos de camino muchas nosotros llevamos la pasiva nosotros llevamos a una celebridad aquí es Selena Quintanilla Selena Selena dénos un concierto ahí va la Selena ahí va lo que yo ya Gerson y ahí va Gerson para la cara el Gerson se ve bien grande ahí va Gerson le echaron a bono mientras no veíamos si crecioso y ahí está Michael también bueno muchas ya hoy vamos a ir a ver la película del hombre araña así que la spider eso yo estuve yo estuve me salí de Facebook me salí de TikTok me salí de todo para no ver spoilers si yo también así que si alguien sabe algo de lo que pasa en la película muchas por favor callen yo no sé yo no sé nada de lo que va a pasar sé todo lo que se rumorea de los tres spider-man y todo pero no sabemos qué va a pasar hasta el momento no sé no se confirma no sé muchas veces y aquí voy yo aquí voy yo así que ahorita vamos de camino a ver la película espero que esté entretenida como les dije me tuve que salir de todas las redes sociales a modo de no reescuchar spoiler y pasé un día entero solito en la casa así viendo qué hacía porque si salía como ya Jonathan el quién más braya casi todos los de videos chapín casi todos ya lo fueron a ver entonces yo creía que nadie me contara así que ajá porque si no van a decir ah fíjate que esto pasaba y todo eso entonces no queremos no queremos spoilers así que ahorita vamos directo a ver la película por cierto hoy es la primera vez que Fabi sale sin el ya les había dicho bueno pero están buenas manos los pangas los vamos a cuidar así que no hay problema bueno continuamos aquí estamos para la piña ay el camino ya se están veneando hay mucha gente por cierto no esperaba encontrar tanta gente no esperaba encontrar tanta gente pero sí hay bastante dice allá sí que ya se parece a selena a nati natasha ya salimos del cine yo aquí tengo mi poporopo de alba cinema estuvo calidad la película pero no no grabé dentro porque no quiero subir spoiler ahí está la familia ahí viene bueno amigos estamos aquí continuando con el vídeo y bueno ya regresamos desde ayer por cierto de venir de ver la película y estamos aquí con Fabi y Aiden ahorita ellos van a comer ahí unas tortillitas con carne este bueno que les iba a decir yo ayer como estuvo Fabi no la película sino que como estuvo la cosa de que calidad dejar al nene si por eso te digo no la película te digo lo de dejar al nene aquí pues no sé yo estoy así como que pensando que está llorando pero como ahí le estuvimos preguntando a la gris este gris como está nene que está haciendo ay que está comiendo decía o ay que está ahorita se durmió me dijo como vida que puchica es gordo estás enojado puchica a mi no me mire con esos ojos miren pues este ayer realmente yo también me estuve así como que que está haciendo el nene porque como no estaba con Fabi ya mucho tiempo regresamos a que horas como a las 9 no a las 7 a las 7 todavía a las 7 cuanta a las 7 o a las 8 creo que a las 8 o a las 9 o a las 9 llegamos va regresamos a las 9 y nos fuimos desde las 2 y media las 2 las 3 las 4 las 5 las 6 las 7 las 8 las 9 6 horas 6 horas sin Jayden entonces hoy si siendo papás o no siendo solteros siendo solteros por 6 horas bueno pues no no solteros no acaso que andaba con alguien más sino siendo sin hijos este dejando de ser papás pues bueno pues resulta que el nene dice Gris que se portó muy bien no molestó ni siquiera nos extrañó ni nada simplemente se quedó ahí o sea se despertó ajá comió le pidió comida a la Gris le pidió agua se durmió se despertó anduvo jugando tosía un poco comió otra vez y se volvió a dormir en eso regresamos nosotros bueno pues entonces como les dije cuando venimos se despertó se despertó entonces caminó un poco Fabi lo agarró y lo hizo y cayó otra vez entonces nos dormimos hoy se levantó de madrugada no no de noche sino que como es de madrugada como a las 5 de la mañana entonces ya a las 5 de la mañana creo yo que es normal bueno para un bebé no es tan normal porque ellos deberían dormirse hasta que ellos quieran a las 5 de la mañana le corresponde a los papás digamos que madrugada ay que hueva la madrugada y ya cuando están grandes ya no quieren madrugada ay cuando están grandes quieren madrugada va entonces este se levantó tempranito empezamos el día temprano y así luego fuimos ahí a comprar algunas cosas que lo van a ver en otro video no sé si Fabi lo va a publicar antes o después pero ahí lo van a ver y regresamos y aquí estamos realmente dejar al bebé yo fui para mí fue como un poco extraño yo les yo estuve mandando la mensaje ¿cómo están nene? ah está bien ah bueno cualquier cosa avísale bueno si se enferma más o algo así me avísale porque no está no tiene fiebre ni nada ni nada ya solo tiene un poquito de tos entonces por cualquier cosa luego yo avísame y así va cada rato pero al final estuvo estuvo bien se portó bien el nene eso nene bueno amigos entonces yo voy a dejar el video por aquí y creo que nos vamos despidiendo hasta la próxima adiós y así va a ver y así va a ver y así va a ver